Hola mis amores, soy la YouTube, espero que se encuentren hoy súper, súper bien Yo estoy un poquito nerviosa porque, como vieron en el título, me estoy respondiendo 100, bueno, intentar Responder 100 preguntas, ustedes me dejaron por Instagram Si no me siguen en Instagram, mis amores, por favor, háganlo porque por ahí es que puedo preguntarles de manera más rápida Todas estas cosas que luego voy a ir en YouTube, así que yo los espero por allá Por aquí sale mi usuario, para que vayan a seguirme y vean todo lo que yo por aquí no publico Como les decía, yo les pregunté por Instagram, cuando les dije por Instagram que quería hacer el video de respondiendo 100 preguntas en 5 minutos Ustedes saben que yo no soy de hacer muchos tags, ni de hacer muchas cosas como trendy de YouTube A mí como que no me sale, cuando lo hago es porque un tag o un video me gusta Yo no hago las cosas porque están pegadas, a mí, no sé, como que hay cosas que yo siento como que Como que lo veo muy de niños, como que muy trendy, como que no va con mi forma de ser Entonces yo decidí hacer este tag porque me parece una manera interesante de ver la reacción rápida de la gente Con preguntas que muchas veces pueden como desconcertar a uno, ¿me entienden? Entonces por aquí está mi hermana, ella me va a estar haciendo las preguntas Ella tiene mi celular allí, tiene mi celular con todas las preguntillas Ella eligió ya cuáles me va a hacer, o sea que, hmm, ella me la va a ir haciendo Yo espero que la hayan podido escuchar, yo estoy mirando la pantalla a ver si la escuchan Ah, hola Isa Aló Sí, ya, pareciera, pareciera Aló Aló Sí, el micrófono la está recogiendo Recogiendo, o sea que la está La escuchan El punto es, mis amores, que bueno Las preguntas que yo entienda que debo clarificar Porque no tenga tiempo de abundar en el momento Las voy a clarificar O sea, tengo como unos nervios Porque yo siento que tengo que lograr este tag obligatoriamente Lo que yo no diga Al principio, lo que no pueda abundar en ello Yo voy entonces a clarificar todo Luego de que termine los cinco minutos, ¿ok? Ella va a poner el cronómetro para contar los cinco minutos Ok Espera, déjame entrarme bien Ok Hasta yo estoy tomando Uno Dos Tres ¿A qué edad te diste cuenta que eres Vizca? Nunca, yo no sé ¿Por qué la verdad es graciosa? Es de naturaleza ¿Diste el taller de maquillajes en Puerto Rico? No ¿Te invitarías el cabello de algún color fantasía? Sí, verde ¿Cuál es tu color favorito? Negro ¿Cuándo eres un Vita y Grit? ¿Cuándo eres un Vita y Grit? No sé realmente Tengo miedo de que no vayan Abril, ¿cuánto llevas con tu novio? Seis años ¿Cómo se llama tu novio? ¿Cuál es el maquillaje más importante para ti? El maquillaje El natural, así como estoy ahora ¿Qué te impulsó a ser youtuber? Mi amor por lo audiovisual y crear ¿Te gusta jugar la dotería? No ¿Por qué no haces más casos a la semana? Porque no me da tiempo ¿En qué trabajan tus padres? Tienen tu propia empresa y otra persona es ejecutiva de cuentas ¿Cuál es la aplicación que utilizas para editar tus fotos? Son muchas, pero les haré un video pronto ¿Venderías tu canal? No ¿Cómo preparas tu café? Con crema y azúcar ¿Te has pegado del termo del agua? Sí ¿Te has comido los uños de los pies? No ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? Mi habitación ¿Y por qué? Porque aquí estoy en paz ¿Haces alguna dieta? Controlo porciones ¿En maquillaje cuál prefieres? ¿Jeffrey Star o James Charles? Jeffrey Star ¿Te gustan los chicos rubios o morenos? Morenos ¿Invierno o verano? Invierno ¿Crees que tú no hubieras el indicado para casarte? Sí ¿Rocas cuando duermes? Sí, estoy congestionada ¿Qué estudiaste? Comunicación social, periodismo ¿Prefieres el blanco o el negro? Negro ¿Prefieres gastar el dinero en viajes o en comprar maquillaje? Viajes ¿Eres de río o eres de playa? De ninguno, piscina ¿Cuál es tu cantante favorito? No tengo ¿Dónde vive? República Dominicana ¿Qué te impulsó a hacer videos sobre casos? Depende Puede tomar un mes como una semana Abril, María ¿Cuándo vendría secador? Quiero ir pronto Díganle a Vanessa que me lleve ¿Podrías hacer make up on crime dos veces a la semana? Quisiera Vamos a ver si en diciembre lo logro hacer Si solo pudieras escoger una sola paleta de ojos, ¿cuál sería? Soft glam de los tachéveres hills ¿Alguna vez te es embarrachado? Sí ¿Por qué no subes dos casos a la semana? Por falta de tiempo para investigar ¿Algún día vendrás a México? Claro que sí ¿Vendrías a Ecuador a dar clases de maquillaje? Sí ¿Te han sido infiel? La infidelidad es relativa, o sea que todo depende de cómo lo vean ¿Podrías conocer a tu familia en algún momento con alguna foto? Sí, hay fotos de mi familia en mi Instagram, pero muy muy abajo Quiero aprender a hacerme las cejas perfectas y la piel perfecta Tengo videos para eso ¿Color favorito? Negro ¿Café o tu parrita? Laura ¿Cuántos años tienes? 24 ¿Cuánto es tu estatura? 5'4 ¿Por qué no subes los maquillajes que haces a tus clientes? Porque no puedo tomarle fotos, no me da tiempo ¿Qué otro color te gustaría para tu cuarto y por qué? Solo blanco, ningún otro ¿Quién te inspira en la vida? Mi madre ¿Eres madrugar o eres dormilona? Madrugar, bueno, soy dormilona pero tengo que madrugar obligado por trabajar ¿Compartes cuarto con tu hermana? Sí ¿Te han descubierto en pleno acto sexual? No ¿Cuál es la forma correcta de usar el gorrito que compraste en Amazon? El gorrito, ponérselo luego de secarse y no pasarse plancha ¿Cuántos hijos pensas tener? Dos ¿Te gustan los maquillajes de farmacia? Sí ¿Te quieres casar? Sí ¿Son Vanessa y Ángel novios? Tengo la misma pregunta, vamos a preguntarles todos ¿Has sufrido por amor alguna vez? Sí ¿Mi youtuber favorita? ¿Crees en Dios? Sí ¿Cómo descubriste tu poción por el misterio? Por mi carrera, periodismo ¿Cómo llegó Laura a su casa y qué edad tiene? Tiene ocho años y llegó porque una amiga tuvo un perrito, tuvo hijos, la perrita de ella y nos dio a Laura ¿A dónde te podemos enviar regalos? Ay, me da penita que me envíes regalos, no gasten su dinero en eso, por favor ¿En qué piensas cuando tienes un día malo para motivarte? En lo que tengo que estar agradecida ¿Cuántos años tiene Laura? Ocho ¿Cuándo se dará el encuentro con Miri, Vane y Racheli? Creo que pronto, creo que este año, por octubre o noviembre ¿Te gusta la playa? Sí, pero no para entrar ¿Te gusta ir al dentista? No lo detesto ¿Has hecho algún video de maquillaje que luego para grabarlo no te gusta como queda? Sí ¿Por qué no haces un video con tu novio, aunque tu canal no se trate de eso? Porque YouTube tiene como mala fama de dañar las relaciones Además del café, ¿cuál es tu otra bebida favorita? Jugos, amo los jugos ¿Te gusta más lo salado o lo dulce? Dulce ¿Cuál es o sería el lugar ideal de vacaciones? Un lugar donde haya frío ¿Dejarías YouTube por tu estudio de maquillaje? No ¿Usas formas para tus clientes de piel madura? Sí ¿Por qué no te mudas del todo a vivir en Estados Unidos? Todavía no he podido, pero vamos a ver si se puede en un futuro ¿Te has hecho una acera en algunas zonas de tu cuerpo? No, todavía, pero quiero ¿Cuáles son tus productos de rutina de noche? Es un revista muy largo y para dejar un video luego con todo eso Ya ¡Oh my God! ¿Cuántas hicimos? Yo me pregunté Déjame ver Pero, ¿una cuántas sí? No sé cuántas hicimos A ver Ocho Vamos a contar ahora cuántas hicimos Estoy nerviosa, estoy mal, mal Yo estaba temblando Ok Ocho Dieciséis Yo les voy a decir cuántas hicimos ahora No, ¿ya? Ay Dios Bueno Creo que hemos fallado Pero creo que conocieron otras cosas de mí que ustedes no conocían Yo siento que hicimos como ochenta más o menos, ¿no? Sí Más o menos, yo siento que sí Que hicimos más o menos como setenta y cinco, ochenta Yo les voy a poner por aquí el número Me daré cuenta cuando esté editando Porque ahora mismo, obviamente, no sé cómo No sé cuántas hicimos Pero, nada ¿Qué preguntas tengo que clarificar? Ah, en cuanto al gorrito, mis amores, de Satin El gorrito, yo me lo pongo Cuando me saco el agua Con el blower O cuando me dejo el cabello al aire Me lo pongo para dormir Así el cabello me amanece nítido al otro día Con mucho brillo Es como que las puntas se me sellan Yo no sé cómo se funciona Pero me funciona de maravilla ¿Qué otra cosa? No sé qué otra cosa Ah, lo de la... Lo de los productos que utilizo para la noche Yo no sé tantas cosas Yo les dije que mi rutina es súper, súper sencilla Porque si le pongo muchas cosas a mi cara Es como que ya no se acostumbra ni a una ni a otra Ni sabe qué es recoger aquí Qué ingredientes utilizar Es como que es mucho, mucho producto para la cara Entonces, yo utilizo pocos productos que son muy efectivos Yo les voy a hacer la rutina, mis amores Yo estoy esperando que me llegue la cámara de vlogs Para poder hacerles todo eso en el baño sin problema Porque es que esta cámara En situaciones donde no hay mucha luz Es un problema Esta que tengo que es la Canon 70D Cuando no hay mucha luz presente Ella se pone horrible Graba precioso ahora Porque tengo luz aquí Tengo luz aquí detrás Pero la cámara de vlogs Yo la estoy esperando Para poder hacer mi rutina de noche De noche Con ustedes en el baño Y esa cámara es súper buena Para situaciones donde no hay mucha luz Por eso estoy esperando esa cámara Para grabarles toda mi rutina En cuanto a vivir fuera Sí quiero Pero quiero hacerlo de la manera correcta No quiero como que irme solamente Porque tengo un capricho de irme Y que me tengo que ir Y que vámonos No, no, no Porque yo aquí en mi país vivo súper bien Gracias a Dios No es que tampoco soy así Que me sobra el dinero No tengo que trabajar para vivir Punto No tengo nada que me falte ahora mismo Ninguna necesidad básica que me falte Gracias a Dios Estoy con mi familia O sea que para yo irme fuera Tiene que ser Por una mejoría de vida real Mi trabajo Me va mucho mejor cuando estoy allá Por eso siempre viajo allá Para trabajar Me ven viajando mucho por eso mismo Porque al final del día Me va mejor en cuestión de trabajo Pero mi familia está aquí Y realmente yo En este momento Estoy cómoda aquí Pero No les voy a mentir Si estoy buscando la manera De ya poder Por lo menos estar allá Más tiempo Más tranquila Todo eso Si me entienden Porque siento como Es que esta viajadera Constante también Como que me agota a mí Cuesta mucho dinero Aunque vaya a trabajar Entonces bueno Vamos a ver Cómo todo se soluciona Pero ya sabemos Más o menos mis planes Así que déjenme saber Qué piensan en este video Mis amores Yo Tenía pensado Responder las 100 preguntas Evidentemente Creo que no pude Pero por lo menos Conocieron más de mí Que lo que conocían Antes de ver este video ¿No? Así que yo los quiero Un montón mis amores Déjenme saber Qué les pareció el video Sígueme en mi Instagram Que sale por aquí en pantalla Para que vean Todo lo que por aquí Yo no publico Y también para que participen En las próximas Preguntas y respuestas Que yo le pongo por allí Y luego vengo Y grabo aquí en el canal Bien Yo los quiero un montón Mis amores Y nos vemos en un próximo video Chao Chao